La cantante colombiana Shakira ha revelado cuándo se llevará a los niños a Miami. La expareja ha ratificado hoy el acuerdo de separación en los juzgados y la colombiana ha comunicado formalmente a Gerard Piqué que comenzarán a mudarse. Shakira y Piqué han coincidido esta mañana bajo el mismo techo. El edificio que albergue el juzgado de primera instancia y de familia número 18 de Barcelona. La artista accedía a las 9.18 por la puerta de la avenida del Carrillet y cuatro minutos después lo hacía Piqué por la entrada de la Gran Vía. Todo coordinado para no tener que mirarse a los ojos. Pasaban seis minutos de la nueve y media cuando la colombiana abandona el juzgado y casi el momento lo hacía su ex. De otro modo, debería esperar a que terminasen el curso en Barcelona y ella desea abandonar la ciudad lo antes posible. La vanguardia, periódico español, ha podido confirmar que Shakira se llevará consigo a los niños una vez que finalicen las vacaciones escolares de Navidad. De otro modo, debería esperar a que terminasen el curso en Barcelona y ella desea abandonar la ciudad lo antes posible. Así, con un horizonte penal tan complicado como un juicio por sed de delitos fiscales, es de suponer que se verá obligada a regresar en alguna ocasión en los próximos meses para reunirse con su abogado, Paul Mullins, a menos que sea él quien se desplace a Florida, donde recibirá Shakira junto a sus hijos.